Incrementan los accidentes de tránsito en Nicaragua. En la última semana contabilizan 1.017 colisiones, de las cuales resultaron 12 personas fallecidas y 53 lesionados. Se registraron 12 fallecidos, igual cantidad con relación a la semana anterior. Las colisiones incrementaron en 286 y en 22 las personas lesionadas. Destacamos que en 143 municipios de nuestro país, el 93.5%, no se registraron personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 1.017 colisiones, resultaron 12 personas fallecidas y 53 lesionadas. De las 12 personas fallecidas, 8 conductores. De estos, 7 eran motociclistas y 4 peatones. Las principales causas, 6 por exceso de velocidad y 6 por estado de ebriedad. Y nuestras recomendaciones. Conductores, durante el periodo de lluvia, máxima precaución. Eviten transitar por zonas de alto riesgo, puentes inundados o cauces con fuertes corrientes. Circulen con luces encendidas e intermitentes. La Policía Nacional recuerda a los conductores, a los pasajeros y a los peatones que los accidentes de tránsito sí se pueden evitar con actitud prudente y responsable. Respeten los límites de velocidad y atiendan las señales de tránsito. La embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. Vilma Reyes, jefa de Tránsito Nacional, informó que aplicaron 7.089 multas a conductores. Aplicamos 996 pruebas de alcoholemia. Garantizamos la regulación vial en 74 tramos de carreteras de peligrosidad, las 24 horas del día, en 587 puntos críticos, teniendo los siguientes resultados. 8.169 vehículos requisados, automóviles, motocicletas, camionetas, camiones y autobuses. Transmitimos mensajes de prevención de accidentes de tránsito a sus conductores y pasajeros. Aplicamos 7.089 multas, principalmente las relacionadas a las causales que provocan accidentes de tránsito con víctimas, como son estado de ebriedad, exceso de velocidad, desatender las señales de tránsito, invasión de carril y aventajar en línea continua. Ocupamos 271 vehículos a conductores por embriaguez y sin documentación, 262 motocicletas, 7 camionetas y 2 automóviles. 40 conductores de motocicletas en estado de embriaguez fueron trasladados a unidades policiales y algunos fueron entregados a sus familiares. Multados 1.394 conductores de motocicletas sin casco de protección. Para Noticias 12, Luisa Centeno.